Tome una decisión y voy a seguir con ella Cheyling no acepta que Elgas haya renunciado a ser fiscal por asumir su defensa Vuelve a tu profesión, quédate donde eres feliz y no me mates del remordimiento Y aunque intente huir Elgas está aquí Esta vez será muy difícil lograrlo Hagamos un juramento, quédate conmigo A mi lado Secretos de Sangre Mañana, 10-9 Centro Por Telemundo